8 con 3, bienvenidos, bienvenida a esta edición matinal. Rápidamente le damos paso a Joel López, tomamos su señal, asalto tipo comando en microcentro de Ciudad del Este. Adelante. Todo el mundo obligando a que se mantenga cuerpo a tierra. Así mismo, así mismo. ¿Y lo que habría tenido que manejar mucho dinero o no? No, 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 no mucho dinero. ¿Cuánto habría llevado? No, no sabemos precisar todavía. ¿Pero eran de dólares, guaraníes, reales? Y bueno, tratándose de comercio, eran todos los billetes, guaraníes, dólares, reales. En cuanto a productos informáticos, ¿qué se llevaron? Y acá lo que nosotros mantendemos sería una especie de showroom, ¿verdad? Lo que tenemos que ser más para muestras, los clientes. No, no tenemos cantidad aquí. Celulares, celulares de la marca Xiaomi y esos productos electrónicos que pueden ver ustedes ahí. ¿Creen que esas personas que ingresaron conocían bien el lugar? Porque no es fácil acceder hasta este sitio. Y justamente eso es lo que estamos pensando. Como usted dijo, acá es medio complicadito para subir hasta acá. Y eso queda a cargo de la gente de investigaciones. Basta, señores, por favor. ¿Aquí se actuaron con cara cubierta? Por favor, ya dije todo lo que tenía que hacer. Está muy nervioso. Y entendemos también la situación justamente porque son cuatro delincuentes quienes ingresaron. Y van a ir observando ustedes, Violeta y compañeros, todo lo que es también el destrozo que dejaron los malvivientes. Y bueno, esta es la situación. Hasta el momento la suma de dinero no manejamos. Y también la cantidad de productos que llevaron estos delincuentes que aprovecharon el horario de inicio de esta jornada laboral. Y bueno, ya ven ustedes, también prácticamente abrieron a la fuerza la caja fuerte. Obligaron a los funcionarios a mantener el cuerpo a tierra y recorrieron el lugar para posteriormente darse a la fuga. Lo llamativo de todo esto, y justamente es la situación que decíamos, porque es un edificio de difícil acceso. Aquí, de repente, para ingresar hay guardias de seguridad y todo esto. No llamó mucho la atención a los guardias justamente de este edificio, Violeta. Y se entiende totalmente, Joel, porque estaba en el estado de shock, ¿verdad? Absolutamente entendible. Y de hecho que colaboró bastante. Él es el encargado de la tienda, no así el propietario, ¿verdad? Es el encargado, uno de los encargados también de este local, quien justamente dio detalles. Recorrieron el local. Estamos nosotros también mostrando el destrozo que dejaron los delincuentes. Justamente son cuatro, hicieron de las suyas, mantenieron por varios minutos a los funcionarios aquí encerrados y también se alzaron con todo lo que ellos querían. Prácticamente manejaban informaciones y todo el movimiento de esta empresa al inicio de la jornada laboral y todo esto. Por eso te decía, de hecho, que le agradecemos muchísimo también al encargado que fue víctima de la situación. Dio algunas indicaciones de qué fue lo que ocurrió y bueno, ya al término también, por una cuestión de todo lo que involucra esto, decide guardar silencio. Pero fíjate lo que es. En todas las habitaciones, en todas las piezas, básicamente ingresaron, se alzaron con todo a su paso. Parece que pasó un huracán por ahí. Todo lo que podían, todo lo que podían y también rompieron todo lo que no podían llevar justamente y estamos observando y se entiende el nerviosismo porque imagínate despertar y ya con alguien con un arma de fuego por tu cabeza o que te diga cuerpo a tierra. Empezar tu jornada laboral no me quieren imaginar, Violeta. Así es, así es. Y ahí compartimos también la imagen del procedimiento policial, Joel. A esta hora de la mañana, ¿solamente los agentes de la comisaría jurisdiccional o ya podemos hablar también de algún departamento especializado de la policía? Hasta el momento por lo menos no le demos a los agentes de investigación todavía, pero sí la intervención ya de la comisaría jurisdiccional que está ya trabajando, recopilando algunos datos interesantes también para avanzar con la investigación y justamente también aguardando ya esas imágenes del circuito cerrado que la gente de investigaciones deberán también analizar para poder por lo menos identificar a los integrantes de esta banda que tempraneramente cometió este atraco. Aquí en el local comercial, justamente en pleno centro de Ciudad del Este, edificio Victoria, ya es un edificio bastante conocido y en este lugar ingresaron los delincuentes y es de muy difícil acceso, Violeta, porque estamos ya en el piso número 12 del edificio. Ustedes van a ir observando y en este lugar ingresaron los cuatro marginales. Así es. Ahora, me reitera, Joela, ¿qué hora ingresaron ellos? Según refería el encargado, a las siete de la mañana arrancaban ellos su jornada laboral y justamente ya fueron sorprendidos por estas personas. Seguimos recorriendo y observando justamente. Nosotros acompañamos tu imagen, de hecho, imagino que por el comercio y sobre todo el rubro al que se dedican, sí o sí tienen que tener cámaras de circuito cerrado por allí. El local cuenta con varias cámaras de circuito cerrado que también va a facilitar justamente a la policía el trabajo y poder por lo menos llegar a identificar algunos rasgos de estas personas porque nos comentaba también uno de los funcionarios que actuaron a cara cubierta. Una dificultad que va a tener la Policía Nacional, pero sí el trabajo investigativo deberán ser en base a las imágenes del circuito cerrado. ¿Cara cubierta con tapabocas o ya hablamos de tipo pasamontañas, gepis, etcétera? Muchos detalles no nos dieron, justamente nos decía que era solamente cara cubierta y también entendemos que está muy nervioso y esta situación, por sobre todas las cosas, respetamos a los funcionarios justamente. Totalmente, totalmente. Ahora este monto, Joel López, una estimación al menos de 30 millones de guaraníes. Yo me animaría a decir que queda muy corto porque a juzgar por todas las cajas que quedaron abiertas, los celulares retirados, sabemos que el monto promedio de un teléfono podría rondar entre 3, incluso 7, 8 millones de guaraníes. Bueno, podríamos hablar de una suma bastante interesante, Violeta, justamente en base a los objetos que llevaron los delincuentes, justamente las mercaderías que tienen costos interesantes en el mercado actual y nos hablaban de que justamente este es un showroom de exposición y exhibición de las mercaderías que ellos también comercializan. Así es, así es, vemos ya también la policía compartiendo la imagen, ahora mismo estamos viendo a la policía allí tomar los detalles, levantar el acta de procedimiento, seguramente por la magnitud de esto ya estarán en camino los agentes de investigaciones de Alto Paraná, Joel, para ir recabando un poco de detalles. Entonces, arrancaban la jornada laboral para este comercio, 7 de la mañana y cuando estaban prácticamente instalándose, podemos decir, porque a esa hora como que uno va, se instalan en su puesto de trabajo, va chequeando todo y es allí cuando entran con fuerza estos cuatro delincuentes. Es así, ellos prácticamente sorprendieron a los funcionarios quienes habrían ya esta jornada laboral, arrancaban justamente y de esta manera ellos fueron sorprendidos prácticamente dentro de este local comercial. Así es, así es, y también vemos allí a los equipos de prensa reportando, trabajando. Podemos salir a mirar un poquitito también el área, Joel. ¿Vos sabés, Violeta, que estamos en el piso 12, justamente, y debemos tomar nuevamente un ascensor, pero este es el área, justamente, algunos locales, no hay mucho, mucho que mostrar porque son locales que se utilizan como oficinas, prácticamente algunos depósitos, y bueno, de esta manera se trabaja en este edificio. Prácticamente es edificio de oficinas y exposiciones de mercadería. Nos explicaba el encargado que es un showroom donde aquí venís, observás los productos y prácticamente haces el pedido. Ahora, qué llamativo también esto, Joel, porque cuando hablamos de este tipo de comercio, ¿verdad?, ubicados en edificios, hay que reconocerlo, son temerarios los criminales, porque después salir, pasar desapercibido, es todo un desafío. Entonces, fíjate vos que lo tenían bien armado, los horarios, conocían a detalle, entonces, se movilizaron con mucha astucia dentro de todo. Es así, aparte tenés las cámaras por todos lados, están en el ascensor, entonces, prácticamente van a ser identificados en el transcurrido de las horas y ya están la gente de investigaciones también trabajando en base a todas las imágenes que van a ir recolectando. Ya llegaron, sería interesante también saber un poco, ¿verdad?, ellos seguramente suben por el ascensor, pero ya a la hora del descenso, bueno, hay muchos detalles que seguramente vamos a ir colectando contigo después. Gracias, Joel. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.